Miércoles de repaso, el tema de hoy clasificación de la disección aórtica. Iniciaremos definiéndola y recordando que los vasos cuentan con tres capas, siendo la íntima, la media y la adventicia el orden desde más interna a más externa. Una disección ocurre cuando se desgarra la íntima y ello genera la separación de las capas de la pared aórtica. Posterior a ello se va a dar la formación de un lumen falso que puede o no estar comunicado con el lumen verdadero. En la siguiente imagen observamos una aorta normal y cómo al producirse esta disección o desgarro se da la formación de un lumen falso. En la clasificación contamos con la clasificación de Beike que considera dónde se origina la disección. En la de tipo 1 se afecta a la aorta ascendente y se extiende a la descendente. En la de tipo 2 se afecta sólo la aorta ascendente y en la de tipo 3 se afecta sólo la aorta descendente. Esta a su vez se puede subdividir en tipo A si se afecta a la aorta torácica y en tipo B si se afecta a la aorta por debajo del diafragma. Luego contamos con la clasificación de Stanford. Esta considera si se afecta o no la ascendente y en la de tipo A si se afecta a la aorta ascendente pero puede involucrar a la descendente y en la de tipo B no se afecta a la aorta ascendente pero puede estar afectado el callado y la aorta descendente. Ambas clasificaciones son muy importantes a la hora del tratamiento ya que si nos encontramos en un tipo A de Stanford o tipo 1 o tipo 2 de Beike necesita reparación quirúrgica inmediata y si nos encontramos en una clasificación de tipo B de Stanford o tipo 3 de Beike inicialmente necesita tratamiento. Nos vemos el próximo miércoles.